de la unión en el oriente del departamento. La caída de un árbol a la vía provocada por la intensa lluvia que se registró en el oriente del departamento provocó que el conductor de un automóvil perdiera el control y chocara. Al llegar al sitio nos encontramos con un árbol caído a causa de los fuertes vientos que colapsa sobre un vehículo particular. En ese hallaban el conductor y el copiloto y ese el segundo fue extraído por la comunidad. En el incidente que ocurrió alrededor de la una y media de la madrugada, el conductor quedó atrapado en el vehículo y fue necesario extraerlo con la maquinaria de bomberos. Ambas personas fueron trasladadas a un centro de atención médica. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año se han registrado 1.112 accidentes por colisión con objeto fijo.